Radio Valenciana presenta Mujeres Hípicas de Venezuela Mujeres Hípicas de Venezuela ya está en la radio con nuestro programa de pronósticos para Radio Valenciana Es para nosotras un inmenso placer compartir tribuna con los profesionales pronosticadores en este espacio que nos une en Radio Valenciana Iniciamos este domingo 14 de enero en la jornada hípica para el hipódromo Larrinconado Esta semana nos acompañarán el trainer Ramón García Mosquera y el agente de jinete Ramón García ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que escuchan Bueno, gracias a Dios el inicio ha sido excelente así como terminamos el año pasado un número grande de animales en la caballeriza gracias a Dios apoyo a los propietarios y bueno, nada, esperar que este año la salud nos acompañe a todos es lo más importante y bueno, que los caballos puedan hacer una campaña excelente y volver a ganar muchas carreras este año ojalá tengamos algunos campeones este año nuevamente en la caballeriza y bueno, que ya los caballos buenos que tenemos se mantengan sanos para poder hacer campaña referente a los compromisos esta semana bueno, con nueve ejemplares empezando esta semana los demás oportunidades pudieran ser el caballo la yegua Sara Sarita y el caballo Júpiter Max los demás animales con muchísima oportunidad la yegua que corre la última válida está en Jerusalén si no tiene ningún tipo de inconvenientes y tropiezos va a ser muy buena la carrera y el caballo soldado del rey si logra cuadrar que lo ha hecho en la semana también debería estar haciendo una excelente carrera y referente a Ángel Alciro Castillo bueno, una excelente noticia el campeón vuelve nuevamente a la tierra venezolana tuve la suerte de que me va a correr un animal en la primera semana y bueno, esperemos que todas las cosas le salgan bien también a él que tenga mucha salud y que todo fluya para que, bueno le ponga más emoción a este nuevo mito el agente de jinetes más versátil de nuestro hipismo hola, muy buena moza, ¿cómo está? la señora Mariela, ¿cómo le va? yo espero que bien espero que haya tenido un feliz fin de año y un mejor año nuevo esperando que tenga mucha salud que le vaya muy bien y que este año, bueno, sea dicho que sea de dicha felicidad prosperidad y mucha salud eso es lo que yo deseo también a los amigos de su programa también un saludo para ellos muchas felicidades y que todo nos salga bien empezamos en la primera donde Ángel Castillo monta el número 2 el gran Mario un caballo que tiene muchísima opción a Ricardo le gusta para ganar este caballo en la última dejó parado a sus enemigos y ganó muy bien pero el número 4 también anda muy bien y hoy ese caballo estuvo maravillosamente bien en su ajuste y Emerson me dijo que ese caballo trabajó para ganar entonces yo le recomiendo que pongan ese exacto el 2 el gran Mario y el número 4 es ese una exacta combinada y vamos a ganar en la segunda Ángel monta la número 3 Sara Sarita un animal que anda muy bien y es difícil que se pierda puesto que el día del debut de Stanley Man tuvo sus detallitos y ya están corregidos está muy bien la última tuvo muchos detalles también yo sé que hay una enemiga muy fuerte como es la número 1 Anatolia pero yo creo que esta carrera la vamos a ganar creo que esta va a ser nuestra primera victoria con el número 3 Sara Sarita con el Ángel de la Paz después en la tercera el Chabalín Medina monta a Gran Esperanza un animal que anda muy bien pero la carrera está muy difícil hay animales muy fuertes yo creo que entre ellas los más fuertes son la número 4 Rafaela y Kofi May y una yegua también que es muy buena Madame Walker creo que el tiro le queda incómodo pero la carrera no es fácil la carrera es difícil hay que asegurar si que no nos queremos caer en este pool de 4 pero yo creo que las 3 fuertes son la número 2 la Gran Esperanza la número 4 Rafaela y la número 6 Kofi May en la cuarta aquí hay un animal que es muy fuerte este animal yo peleé por correrlo porque es el número 6 esencial guay este caballo esta yegua es muy difícil que se pierda siempre hay enemigos como serían la número 3 la de Nino y la número 7 Martina pero yo dificulto que este número 6 esencial guay se vaya a perder en la primera válida es una carrera muy difícil muy pareja y hay 3 animales que si los pueden poner pónganlo porque este pool va a pagar muy bien y el que salga aquí adelante ganándose un pool empezando el año la fiesta va a ser grande porque va a pagar muy bien la número 2 Obsession es muy fuerte Dulce Abril la número 4 y la número 9 Reina Fabrizia pero yo no los puedo dar todos entonces yo le voy a recomendar 3 el que pueda poner los 6 lo pone pero yo le voy a recomendar 3 que yo creo que debieran ser los que están peleando la carrera como son la número 13 La Viva que la monta el chavalín Medina la número 8 Maiguer Alejandra no tomen en cuenta lo que esta yegua ha hecho pues esta yegua ha cambiado totalmente está muy linda lo ha hecho muy bien en sus trabajos y es difícil que va a estar en la pelea muy difícil también que se pierda y la número 11 Provenza que la monta Briseño otro de mis chavales y esta yegua la última carrera tuvo demasiados detalles en la partida quedó eliminada se pudo recuperar y avanzó bien y lo hizo muy bien entonces yo creo que si ponemos estas 3 yo creo que tenemos opción a ganar el que pueda poner las 6 estamos seguros en la segunda válida yo creo que la carrera tampoco es fácil es difícil también hay animales que van a proyectarse muy bien en el futuro pero yo creo que este caballo medidor ya está en su cuerpo lo que él tiene que tener yo creo que ya está talladito ya ahora ha briseado y yo creo que este caballo es difícil que se pierda Enemigos tiene en el número 12 Folklore que viene a perder una carrera terriblemente bueno algo que para mí fue maravilloso puesto que Milloki ganó esa carrera el otro sería Verstappen este caballo no le hagan caso a las dos actuaciones que tiene porque este caballo es un gran caballo va a ser un gran caballo en el futuro yo no sé qué está pasando con él algún detalle tiene que tienen que corregirle pero este caballo no es de este lote y el otro es el caballo Soldado del Rey un caballo de mucho genio pero es un gran caballo entonces ponen sus cuatro y estamos en el acierto en la tercera válida el Chabalin Medina monta la número 2 My Flying May un animal que tiene chance yo creo que el animal a ganarse es el número 11 Maximus Fortune y si quieren poner un tajo que anda por ahí es el número 6 The King Zeus pero yo creo que el caballo a ganarse es el número 11 Maximus Fortune en la cuarta válida aquí reaparece un caballo que es el número 9 Soy del Castillo yo creo que hay un detalle con Arai que aparece que tiene una cirugía algo por el estilo y entonces va a haber un cambio de monta yo creo que este caballo lo vamos a montar nosotros con Ángel Castillo es posible que sea él las conversaciones están muy adelantadas yo he peleado por este caballo he visto que él ha trabajado muy bien lo ha hecho todo muy bien a su gente le gusta para ganar y yo he hecho lo posible por montarlo si en caso que no lo pueda montar Castillo yo creo que va a ser Emerson yo voy a pelear para que sea él pero de antemano me lo ofrecieron fue para Castillo y vean que soy del Castillo y lo monta Castillo entonces mira algo pega ahí yo lo recomiendo como la línea de este 5 y 6 después en la quinta el chaval Alejandro Briceño monta a este caballo amigo Jorge el número 3 este caballo está muy bajado de lote él reaparece pero anda muy bien si él ve el retrospecto que tiene este caballo no va a perder esta carrera yo lo recomiendo también como otra línea el que pueda acompañar ahí tienen enemigos en el número 1 Tebeskin y el número 6 Electronic pero es muy difícil que este caballo amigo Jorge se pierda y en la última Mirchavaler monta Briceño monta Amai un Fledging May y Contreras monta a la número 12 Anarita Spiren esos dos animales andan muy bien y pueden correr muy bien y con eso no le digo que no vayan a ganar pero yo veo dos animales aquí muy fuertes para ganar que sean la número 6 Capín Melao y la número 6 Strange Jerusalema yo creo que esos dos animales son los animales a ganar el que pueda poner otros dos acompañando póngalos pero si andamos escándolo como yo ahí tienen doble línea la número 6 Capín Melao y la número 7 Strange Jerusalema entonces amigos gracias por tener la atención de escucharme y bueno será este otro momento y aquí Buenamoza sigues siendo feliz que los años no pasan por ti agradecida de la participación de mis invitados escogeré mi línea en la segunda válida el caballo Medidor número 7 el cual será conducido por Joelvis González y presentado por Ricky D'Angelo me gusta también para ganar en la sexta válida el número 7 Stem Jerusalema conducido por Omar Rivas nuevamente y presentado por Ramón García Mosquera ganador del mitin del año 2023 les habló Mariela González ahora continuaremos con mis compañeras feliz día y éxito en este importante juego del 5 y 6 continuamos en Mujeres Hípicas de Venezuela desde Radio Valenciana les saluda Albany González certificado de locución 57.814 me siento muy feliz de estar junto a mis compañeras en este espacio y poder llevarles a toda la audiencia la mejor información para las jornadas hípicas en especial para este domingo 14 de enero en el Hipódromo Internacional La Rinconada oficialmente inicia la temporada de carreras en el óvalo de coche y contaremos con la presencia nada más y nada menos que del Ángel de la Fusta Ángel Alciro Castillo quien nos estará acompañando durante esta primera temporada del año les quiero indicar mi línea la misma participará en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 no sin antes invitarlos a que sellen 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 nuestro 5 y 6 hagan su cuadrito para el Hipódromo La Rinconada les voy a recomendar al ejemplar Soy del Castillo número 9 el mismo a pesar del tiempo sin correr no será impedimento para que se quede con la cuarta válida es un ejemplar que ha demostrado gran capacidad corredora y siendo la velocidad de la carrera podrá unir partida con llegada la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba mujereshipicasv e interactúen con todas nosotras para que así sigamos disfrutando de lo que nos gusta el hipismo venezolano bueno un gran saludo para toda la audiencia de radio valenciana les saluda Alma Rosa Verde el alma del hipismo muy contenta de estar pues junto a mis compañeras de mujeres hípicas de Venezuela en este nuevo espacio en esta prestigiosa emisora lista para llevarles nuestra información para el día domingo en el hipódromo La Rinconada vamos a señalarles como nuestro principal fijo en las no válidas en la tercera competencia la número 6 Coffee Time con la monta de Jaime Lugo viene de perderse una carrera de verdad de película contra la yegua Ambrosía una yegua superior ella pues está estrenándose en la cuadra Ramón García la yegua anda muy bien son 1100 metros me agrada esta número 6 Coffee Time para llevarse la victoria luego en el 5 y 6 la línea de esta servidora correrá en la tercera válida y se trata del número 1 Abuelo Yeye ejemplar veloz va por el puesto de adentro con la monta de José Gilberto Hernández en una carrera en la que no hay velocidad este debe salir en punta y venirseles de tiro a tiro anda también en gran condición viene de ganar galopando así que bueno estaré con este ejemplar como la auténtica línea del 5 y 6 les deseo muchísima suerte a sellar el 5 y 6 y bueno a seguir también las redes sociales de mujeres hípicas de Venezuela sigan en sintonía de Radio Valenciana y con más información de mis compañeras de mujeres hípicas de Venezuela saludos y suerte para todos bueno y por aquí les saluda Pac Díaz pronosticadora de mujeres hípicas de Venezuela encantada de compartir con ustedes por Radio Valenciana toda la información para la jornada dominical en el hipódromo internacional La Rinconada comenzando este domingo les voy a dejar dos informaciones vamos a la segunda carrera donde me voy a quedar con la número 3 Sara Sarita la presentada de Ramón García y con la monta del campeón Ángel Alciro Castillo está lista para tomarse la foto anda en excelente condición de ahí pasamos a la segunda válida me quedo con el número 6 Soldado del Rey es mi línea va con la monta de Rafael Solano el triple coronado de todo salir bien si Soldado del Rey parte se viene de punta a punta bueno de antemano muchísimas gracias suerte para todos estaremos por aquí en nuestro programa Mujeres Hípicas de Venezuela por su Radio Valenciana Un gusto saludar a los oyentes de la emisora valenciana que esta semana venga llena de energía positiva empezando con mis favoritos para este domingo en la segunda válida una línea doble empezando con el número 4 Susurro con la monta de Alejandro Rivero y en compañía del número 7 Medidor entrenado por Ricardo D'Angelo en la quinta válida me gusta el número 2 Mister Slap presentado por David Valencia y así culmina el segmento de Mujeres Hípicas de Venezuela no olviden hacer su cuadrito porque él o la afortunada de pegar un cuadro único se llevará adicional 300 mil dólares se despide Mujeres Hípicas de Venezuela recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter X TikTok y nuestro canal de YouTube Mujeres Hípicas de Venezuela suscríbete gratis a Radio Valenciana canal YouTube para que te lleguen las notificaciones hazle clic a la campanita y gana gana con Radio Valenciana al i a a a a a a a a Gracias por ver el video.